Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates, estás en Atrial Spain, tu canal de matemáticas, y yo soy José Pélez Torres. ¡Vamos a ello! Este es el tercer vídeo sobre concavidad y convexidad, o cómo calcular la concavidad y convexidad de funciones mediante las derivadas. En anteriores vídeos vimos una serie de funciones, y ahora lo que vamos a ver son funciones que están en valor absoluto y funciones a trozos. No te puedes perder absolutamente nada, ni un segundo de este vídeo, porque es muy interesante y porque son los problemas normalmente que te suelen poner en esas pruebas, esos exámenes, etc. Aquí tenemos el primer ejemplo, donde tenemos f de x igual al valor absoluto de x menos 1 más x cuadrado. El valor absoluto suele afectar a x menos 1. Entonces, en principio, veremos el dominio de la función. Al ser funciones polinómicas, independientemente de que esté en valor absoluto, el dominio es todo R, no hay ningún problema. Por lo tanto, el valor absoluto hay que tratarlo de distinta manera. El valor absoluto hay que ver dónde cambia de signo, y para eso lo que tenéis que hacer es igualar a 0 la ecuación que haya o la función que haya dentro del valor absoluto. En este caso, lo que tenemos que igualar a 0 es x menos 1 igual a 0. Despejamos la x y nos queda x igual a 1. Bueno, pues a la derecha y a la izquierda del 1 es donde esa función va a tomar valores positivos o negativos. Entonces, si nosotros tomamos que la x es menor que 1, el valor absoluto va a ser negativo. Por lo tanto, recordad que los valores absolutos siempre se dan en forma positiva porque miden una distancia. Entonces hay que cambiarle el signo. Por eso, en la función que hay abajo de la diapositiva tenéis que cuando x es menor que 1, le cambio el signo a la x menos 1. Y le sumo más x cuadrado porque esa sigue igual a no afectarle para nada el valor absoluto. Y cuando la x es mayor o igual que 1, pues se queda igual porque la distancia es positiva. Por lo tanto, x menos 1 más x cuadrado. Estamos hablando de funciones cuadráticas. Si tenéis problemas con las funciones cuadráticas, os voy a dejar aquí una etiqueta para que la veáis. Bien, hacemos la derivada. Como podéis observar, las derivadas son simplemente funciones polinómicas. Las derivadas son menos 1 más 2x. Y 1 más 2x, independientemente de que sea x menor que 1 o x mayor o igual que 1. Si volvemos a derivar para hacer la segunda derivada, me quedaría 2 y 2. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos que igualar a 0 la segunda derivada, ocurre que no hay puntos de inflexión. Porque 2 igual a 0 no es una ecuación. No existe. Por lo tanto, no hay puntos de inflexión. Bueno, vamos a verificarlo mediante su gráfica. Efectivamente, no hay cambio de concavidad. Siempre es convexa. La función antes del 0 es convexa y después también es convexa. No tiene ningún problema este tipo de funciones. Recuerdo que si tenéis problemas a la derivada de funciones polinómicas, os dejo aquí un link que os va a conectar con un vídeo donde os explico paso a paso cómo hacer este tipo de funciones. Derivar este tipo de funciones. Has comprobado en este primer ejemplo cómo una función que está en valor absoluto se debe de dividir en dos funciones. Una para los casos positivos, que siempre sean positivos, y otra para los casos negativos, que hay que cambiar el signo. Y se transforma en una función a trozos. Y has visto cómo se hace el proceso para llegar a la concavidad y convexidad. Ahora, a continuación, vas a ver dos casos más de funciones que están dadas a trozos y cómo buscar su concavidad y convexidad. Sobre todo, la última es importantísima que la veas. La última es bastante complicada y debéis de ver paso a paso lo que yo hago. Otra función. Ahora, a trozos. Por un lado, tenemos que cuando la x es menor o igual que 1, tenemos 2x cuadrado menos 1 partido de x. Y por otro lado, x mayor que 1, que la función que tenemos es x cuadrado partido de 2 más 1 medio. Vamos a estudiar su dominio. En el primer caso, cuando la x es menor o igual que 1, no hay ningún problema. Acepto en el 0, porque 1 partido de x en el 0 no existe. Y en el segundo caso, es un polinomio, como tal, no tiene ningún problema. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales menos el 0. Luego veréis que el 0 también entra en juego para calcular la concavidad y convexidad. Hacemos la primera derivada derivando simplemente como una función polinómica, que sería 4x más 1 partido de x cuadrado. Derivar esta parte como una división. Y luego tenemos la otra, 2x partido de 2 más 1 medio, que es la derivada de 0. Y 2x partido de 2 me quedaría x. Por lo tanto, tenéis ahí la primera derivada. Pasamos a la segunda derivada. Cuando x es menor o igual que 1, me quedaría 4 menos 2 partido de x cubo. Y la otra es 1. Igualamos a 0. Pero solo podemos igualar a 0 la primera parte, es decir, x menor o igual que 1, porque la segunda parte, 1 igual a 0, no existe. Por lo tanto, hay no puntos de inflación. Igualamos a 0 la primera parte y me quedaría que la x vale raíz cúbica de 1 medio. Despejar bien los signos, cuidado, reducir fracciones, etc. Mirad cómo lo he hecho, que es muy fácil. Entonces ya tengo un posible punto de inflexión, x igual a raíz cúbica de 1 medio. Pasamos a hacer la tercera derivada y sustituir en ese punto. Entonces, como la tercera derivada nos queda 6 partido de x cubo y la raíz cúbica de 1 medio es menor o igual que 1, sustituimos allí. Entonces, al sustituir allí, me quedaría que la función es distinta de 0. En este caso, positiva, pero distinta de 0. Por lo tanto, eso es indicativo a que tenemos un punto de inflexión. Ahí hay un cambio de concavidad en ese punto. Bueno, pues, vamos a ver lo que pasa en la recta real. Yo os recomiendo que en la recta real pongáis los puntos donde el dominio no pertenezca, en este caso el 0. Los puntos que me ha dado inflexión, en este caso raíz cúbica de 1 medio. Y aquel punto donde la función a trozos varía, en este caso en el 1. Aquí a la derecha de la diapositiva os he puesto la segunda derivada para que la podáis ver. Entonces, cojo y los distintos intervalos donde he troceado la recta real, los estudio. De menos infinito a 0, de 0 a raíz cúbica de 1 medio, re de raíz cúbica de 1 medio a 1 y desde 1 hasta infinito. Y veo la segunda derivada. Si es positiva o negativa. En este caso, en el primer intervalo de menos infinito a 0 me queda positiva. Por lo tanto, la función es convexa. De 0 hasta raíz cúbica de 1 medio me queda concava. De raíz cúbica de 1 medio a 1 me queda convexa. Ahí hay un punto de inflexión, por lo tanto, me tendría que dar un cambio de concavidad. Pasa de cóncava a convexa. Y desde 1 infinito sigue siendo convexa, porque la segunda derivada es positiva. Lo vamos a refrendar con la función. Si os fijáis en esos tramos que hemos ido calculando, en rojo os he puesto si es cóncava o convexa, que coincide con los estudios analíticos que hemos hecho antes. Os pongo una flecha en verde donde está raíz cúbica de 1 medio, más o menos. Y ahí hay un cambio de concavidad. Aunque no se nota, es muy poco nítido en la gráfica, pero sí hay un cambio de concavidad. La curva cambia ahí. Tercer ejemplo, y muy importante. Son funciones trigonométricas y logarítmicas. Os voy a dejar aquí un link para que veáis cómo son las funciones trigonométricas y logarítmicas. Y también os voy a dejar un link a lo largo de este vídeo para que veáis cómo se derivan funciones trigonométricas o funciones logarítmicas. Tengo que antes del 0 o igual a 0 es coseno de x la función. Y cuando es posteriormente al 0, sin incluir el 0, es neperiano de x. Por lo tanto, el dominio es todo el rey. No tengo ningún problema. Recordad que el dominio del coseno depende del ángulo. Si el ángulo no tiene problemas, el coseno tampoco. Y el neperiano únicamente es que sean mayores que 0. Por lo tanto, según está expuesto aquí, es todo r. Hago la primera derivada. Recordad que la primera derivada sería menos seno de x y 1 partido de x. Hago la segunda derivada, que me quedaría menos coseno de x y menos 1 partido de x al cuadrado. Esta segunda derivada la igual a 0. Como podéis observar, en menos 1 partido de x al cuadrado igual a 0 no tiene solución. Por lo tanto, ahí no vamos a poder obtener ningún punto de inflexión o posible punto de inflexión. Nos vamos a la primera de ellas. A menos coseno de x igual a 0. Despejamos la x y me quedaría. ¿Cuándo el coseno de un ángulo es 0? Pues en menos pi medios. ¿Por qué pongo menos pi medios y no más pi medios? Porque estoy calculándolo para x menor o igual que 0. Recordadlo y tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Entonces me quedaría menos pi medios, pero también en menos 3 pi medios. Pero también en menos 5 pi medios, pero también en menos 7 pi medios. Por lo tanto, sería menos pi medios más k por pi. k es una constante que pertenece a los z negativos. Es decir, a los números negativos unión con el 0. Por lo tanto, k puede tomar valores 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Y nos va a dar la multitud infinita de soluciones que tiene. Por lo tanto, seguramente lo que nos va a ocurrir es que hay un cambio de concavidad periódico. Porque es una función periódica también. No dejéis de mirar ese vídeo que os explico paso a paso cómo es una función periódica del coseno de x. Hago la tercera derivada. Seno de x menor o igual que 0 y menos 2 partido de x cubo cuando x es mayor que 0. Sustituimos esos puntos en la tercera derivada y nos dan dos soluciones. Cuando k vale 0, 2, 4. Es decir, cuando es par, me queda menos 1. Pero cuando k es impar, dentro de los negativos, me queda 1. Hay dos soluciones posibles. Hay puntos de inflexión que van alternándose. Lo vamos a refrendar ahora en la recta real. Hacemos distintos intervalos. Obviamente serían infinitos. Yo he hecho unos cuantos. Y estudiamos la segunda derivada. Aquí a la derecha os he dejado la segunda derivada. Cogemos cada uno de esos intervalos y estudiamos si la segunda derivada es positiva o negativa. Y nos queda esta alternancia. De menos pi medio hasta 0, la segunda derivada es negativa, por lo tanto es cóncava. De menos 3pi medio hasta menos pi medio, la segunda derivada es positiva, por lo tanto es convexa. Y así sucesivamente. Como lo podéis observar en la gráfica, aquí la tenéis. Tenéis esos cambios de concavidad-convexidad en esos puntos. Y luego la segunda parte, como no hay un cambio de concavidad, es decir, cuando x es mayor que 0, nos queda el neperiano de x que tiene esa gráfica, que siempre es igual, siempre es cóncava. Por eso ahí no nos ha dado ningún punto de inflexión. Si te ha ayudado y te ha gustado, dale a like, compártelo en tus redes sociales. Por otra parte, si no estás suscrito y te quieres suscribir, aquí puedes hacerlo dándole a esta foto para suscribirte a mi canal. Si tienes problemas en límites, te dejo aquí un curso completo de límites. Y si quieres ver todos los vídeos de este curso de derivadas, aquí tienes el curso completo de derivadas. ¡Suscríbete al canal!